Lo de vivir felices y comer perdices solo existe en los cuentos de hadas. Y aún así, un oso parlante está a punto de casarse con su novia. Yo os declaro peluche y mujer. Puedes besar al oso. Lo que demuestra que ya a nadie nada le importa una mierda. Oye, tengo una gran noticia. Labán y yo vamos a tener un bebé. Estupendo, pero espera, ¿cómo vais? Ya, necesitamos un donante de esperma. ¿De qué vas? ¿Pero qué haces? Calentar, tío. ¿Calentar? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces con la manita? Lo hago por ti, así cuando entré ahí lleno el depósito en el trigo. ¿Te crees que esto es una gasolinera? ¡Eh, Johnny! ¡Ya lo tienes! Aquí está, colega. Toma. ¡Tronco! ¡Son los hijos de alguien! ¡Mierda, tío! ¡Se me meten los ojos! ¡Se me pegan las pestañas! Espera, espera. Voy a hacer una foto para el Facebook. ¿Qué? Hashtag Rimmel Natural. ¡Ayúdame! Teddy, mira esto. Pone que si queremos tener un niño debes demostrar que eres una persona ante un tribunal. ¡Qué pesadilla! Conseguimos un abogado y demandamos al gobierno por tus derechos civiles. Soy Samantha Jackson. ¿Tú serás Ted? Eh, sí. Samantha Jackson. ¿Y tu segundo nombre? Leslie. ¡Qué pasada! ¡Eres Samuel Jackson! ¡Qué fuerte! O sea, que igual que Samuel eres Jackson. ¿Quién es? ¿Has visto alguna peli en tu vida? Él es el negro. Te han negado los derechos que tenemos todos solo porque eres diferente. ¿Puedes devolverme mi vida? Ted, ¿usted cree que tiene alma? Te presentamos el vino y el pan. ¡Protesto! ¡De negada! Usted quiere ser humano ante la ley. Lo importante en el ser humano es aportar algo a la sociedad. ¿Dónde está mi café? No te he pedido la fusión del átomo. ¿Será posible? Veinte pavos a que mete una galleta en la huchita a ese gordo. Hazlo. Ya verás. ¡Cómo mola! ¿Quién ha sido? Señor, le pido disculpas por mi hijito de cinco años. Siéntate y comete tus palitos de meruza. ¡Merruzita! ¡Arranca, arranca! Te haré unas preguntas de prueba cuando estés listo. Sí, no te cortes. ¿Usted se considera humano? ¡Protesto! ¡Se acepta! El testigo no protesta. ¡Denegado! ¡Cohecho! ¡Culpable! ¡Conjetura! ¡Testimonio! ¡Cuartada! ¡Veredicto! ¡Caso omiso! ¡A mi despacho! ¡No aconse al testigo! ¡Receso! ¡Puede que ser abogados! ¡Fijo! ¡Fijo!